Nosotros lo que tenemos es un conjunto de propuestas de todos los dirigentes de nuestro país. Limitamos en su momento la reelección indefinida de los intendentes, lo veníamos planteando desde el 2012. Y ahora viene el tiempo de limitar los mandatos de diputados nacionales y senadores nacionales para que no nos pase que haya legisladores con 4 o 5 mandatos que terminan transformándose en parte del mobiliario del Congreso. Creo además que esa es una de las discusiones que tenemos que dar. Mucho más importante que eso hoy es que definamos un fondo de ayuda social, reforcemos la jubilación mínima porque perdieron contra la inflación los jubilados, tengamos la capacidad de mejorar planes sociales y asignación universal, pero sobre todas las cosas construyamos un Estado que invierta para generar trabajo. La ley de promoción del empleo, la ley de empleo joven que es ni más ni menos que darle al país el instrumento que Córdoba ya probó con éxito. Sin consumo no hay inversión, porque para que haya empresas que quieran venir a la Argentina necesitamos gente que pueda consumir. Y con tarifazo, con ajuste, con inflación, la gente tiene menos plata en el bolsillo y no puede consumir. Recién decíamos con Roberto antes de entrar, esto no es un pase casual, no es que pasaba por acá por la ruta y entré. Vengo convencida que este es el lugar donde debemos estar hoy. Nosotros presentamos una agenda política pública en el inicio del año junto con Sergio y lo hicimos en la convicción de que era el camino que nosotros teníamos que marcar. Y nosotros decidimos ocuparnos de eso, ocuparnos de construir un espacio común, un camino común y un destino colectivo para la Argentina. Nosotros estamos conformando una alternativa plural, republicana, democrática, sustentable en el tiempo, que no se basa ni en discursos nostálgicos, ni en trabajar para que le vaya mal a quien hoy gobierna. Nosotros trabajamos para que a la Argentina le vaya bien. El programa es en favor de las pymes, por eso el programa es en favor del empleo de los que hoy son informales o los que ni siquiera tienen un trabajo. Ese es el enfoque que hay que darle y no creer que van a llover inversiones. Margarita viene desde principios de año junto a José de la Sota, junto a Roberto, planteando la construcción de una alternativa seria para la Argentina. Mire, nosotros creemos en la propuesta, le mostramos a la sociedad argentina y muchas veces al gobierno cuando discutimos los temas que hay otro camino, pero que es un camino con sustentabilidad, con equipos que pueden demostrar el funcionamiento de las medidas que planteamos para que la gente viva mejor.